Esta es Pilar Garrido, una española de 34 años desaparecida el pasado 2 de julio en la ciudad mexicana de Tamaulipas. De momento las autoridades del país sudamericano investigan su desaparición, mientras que la familia desde la localidad valenciana de Masalabés reclaman ayuda ciudadana. Queremos que nos ayude la ciudadanía llamando al 088 Policía Federal con cualquier pista o poniéndose en contacto a través de nosotros, con cualquier red, a través de cualquier mensaje, siempre anónimamente, no vamos a pedir nunca nombre de la gente ni nada, simplemente lo que necesitamos es una pista, algo donde poder comenzar a tirar. Pilar, su marido y su bebé regresaban a su casa en Ciudad Victoria, tras pasar un día en familia en la zona de Playa de la Pesca, cuando fueron asaltados. Tres personas, dos de ellas armadas y con el fin de dinero y al final se llevaron a mi hermana. A la familia le llegó este jarro de agua fría a través del marido de Pilar. Nos enteramos a través de mi cuñado, imagínate una llamada desesperada y parecía que no fuera verdad, pero así nos enteramos a través del teléfono. Actualmente vive en un infierno, con la esperanza de que todo llega a buen puerto. Realmente vivimos en horario mexicano, de noche estamos despiertos, de día intentamos descansar, pero lo que se puede, es muy complicada la situación, intentamos tener fuerza y esperanza para levantarnos y continuar el día a día y sobre todo luchar y tener fuerza para que acabe pronto lo de mi hermana. Raquel hizo pública la desaparición de su hermana a través de las redes sociales, por recomendación de la Policía Federal Mexicana, que investiga el rapto sin haber conseguido nada cierto hasta la fecha. La Policía Federal Mexicana 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 La Policía Federal Mexicana